El gerente de desarrollo humano de la comuna provincial, Carlos Maldonado, se pronunció sobre la situación actual de la campaña de Munisalud, ya que este convenio no favorece a la población y al municipio por la poca participación de la ciudadanía en general. Actualmente existe un Munisalud en la cual hemos hecho algunas observaciones con respecto a esa relación que existe con San Bartolomé, pero lógicamente el asesor jurídico de nuestra municipalidad tendrá que dar el último informe. ¿Cómo te puedo decir? No existe en la cual la municipalidad se pueda favorecer con este convenio. Nosotros le damos tres o cuatro o cinco locales y ellos solamente nos dan algunas participaciones dentro de estas campañas de salud. El convenio me parece interesante, pero debería haber un poco más de participación de la municipalidad dentro de este convenio, o sea, que favorezca más a la población. Señaló que no existe ningún informe ni balance hasta la fecha de este establecimiento, a pesar que se les ha solicitado desde que inició la gestión. Me parece que es para diez años, son diez años de convenio en la cual ellos van a usufrutar prácticamente los almacenes. Como ustedes se pueden dar cuenta, todavía no existe ninguna intervención real de la contraparte en estos almacenes. Siguen ahí de la misma manera. Y es más, en Municielud se viene cobrando, hay un costo, ¿no? Que es parecido al costo que cobra Minza. O sea, ¿dónde está...? ¿Y la tensión? ¿Cuánta es la tensión diaria? No lo sé, como te voy a repetir, no existe ningún informe, no existe ningún informe con respecto a la contraparte, con respecto a eso. Por más que lo he solicitado en febrero, no he recibido ningún informe por parte de ellos con respecto a lo que tú estás mencionando. ¿Cuántos son los que se benefician? ¿Cuántos son los que se atienden? Eso no lo he recibido, ni siquiera el costo, porque digo, el costo es extraoficial por parte de mí, que lo sé. Pero oficialmente no he recibido nada con respecto a eso. Por último, indicó que se ha solicitado ante el Pleno del Consejo la disolución de este convenio, que se ha firmado por 10 años, pudiendo ejecutarse otros proyectos de salud para las zonas altoandinas que no pueden recibir las atenciones pertinentes. Yo he planteado la disolución del convenio. Por supuesto que el municipalio sea manejado lógicamente por mi gerencia, ¿no? De acuerdo al enfoque que yo le quiero dar, al enfoque de tipo preventivo, y no solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural. Eso es lo que yo quiero en la parte de salud, ¿no? El sistema preventivo en las zonas, más que todo rurales, donde no llega ni milza, ni tampoco salud, ¿no? ¿Hablaríamos tipo de una clínica móvil en la zona alta? Por supuesto, es lo que yo había pensado, ¿no? Hacer una especie de clínicas móviles, hospitales móviles, que podamos llevar lógicamente, de tipo de vista preventivo, ¿no? Llevar ese tipo de enfoque hacia zonas rurales. Gracias. 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 Gracias.